Los cocodrilos y caimanes, animales tan fascinantes siendo el máximo depredador en diversos ecosistemas, es muy común pensar en ellos como arcosaurios gigantes capaces de encarar cualquier amenaza. Sin embargo, así como son reptiles grandes, son capaces de alcanzar grandes tamaños, pero ¿cuántos años pueden llegar a vivir? Algunos registros como el cocodrilo del orinoco o el mugger se tienen registro de 41 años, pero ¿cuál ha sido el más longevo? ¿Qué tal? Una vez más bienvenidos a Yoosimi. Como saben, mi nombre es Dulahan y hoy conoceremos el top 5 crocodilianos más longevos del mundo. ¡Comenzamos! Gustav, el cocodrilo gigante del Nilo Gustav es un cocodrilo del Nilo, crocodilos nilóticos de Burundi y conocido como un comedor de hombres que se rumora ha asesinoado a más de 300 personas del río Russisi y costas nortes de Tangany. Sin embargo, es difícil de comprobar este número, lo que sí es un hecho es que ha conseguido este estatus debido al gran temor que infunde en la gente que vive en estos ríos, sobre todo en pescadores. Este nombre fue dado por Patrice Fay, un espectálogo que lo estuvo investigando desde los años 90, del cual se supo todo eso, entre ellos su tamaño y edad, la cual es por lo que estamos aquí. Con su nada despreciable 67 años para la fecha de este video que se está haciendo, aún muy joven a comparación de las siguientes en la lista, y un aproximado de 6 metros, aunque el peso es desconocido, se cree que es alrededor de los 900 kilos. Se tiene sospecha de que fue asesinado en 2019, pero hasta el momento nada confirmado. Papillón, el cocodrilo de Tabasco El papillón fue un cocodrilo americano o de río, crocodilus sacutus, híbrido que vivió en Villahermosa, Tabasco. El nombre fue dado gracias a que logró escaparse más de 3 veces, y por la película de 1973, El papillón, nombre que ahora mucha gente en Tabasco adjudica a este animal. El papillón logró vivir nada más que 80 años hasta su fallecimiento el día 21 de enero del 2014, y medir 4 metros con 20 centímetros y pesar 450 kilos, posicionándolo como el cocodrilo más longevo registrado en el país de México. Como mención también está Felipe, el cocodrilo de la Tobara, con una edad estimada de más de 70 años. Sin embargo, solo ha sido mención, más no hay una estimación real de su edad. Muja, el alligator Muja es un alligator o caimán americano, alligator missisipiensis, que actualmente vive en el zoológico de Belgrado, ubicado en Serbia. Por increíble que parezca, ella logró sobrevivir al bombardeo alemán en Belgrado en 1941, hasta la actualidad, pero al día de hoy, sin una edad estimada, pues llegó siendo un adulto. Esto debido a que se perdieron los papeles tras el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, la cual ahí venía su edad. Sin embargo, según los reportes de la Record Guinness, Muja arribó el día 12 de septiembre de 1937, más se cree que para esta fecha, él ya era un alligator adulto, tendría alrededor de 10 a 12 años de edad, lo que la coloca para el día de hoy en este video con una edad de 85 años. Increíble, ¿no lo crees? Lo que la convierte como el más longevo de su especie registrada. Como mencionó Orifica, también está Saturn, la supuesta mascota de Hitler, apodada así, dado a que Hitler le gustaba ir a verlo al zoológico de Berlín. Saturn murió a la edad de 83 años, el 22 de mayo del 2020. Cashews, el cocodrilo de mar. Cashews fue un cocodrilo de mar, crocodilos porosos, que medía 5 metros y 48 centímetros, considerado por el Record Guinness como el cocodrilo más grande en Cultivar y hasta la fecha. Sin embargo, este fue abatido por Lolong en 2012. Pero no solo en eso, sino este ejemplar llegó a vivir hasta la edad aproximada de 110 años. Cashews fue capturado en 1984 en el río Phoenix, pues era un animal problemático que solía atacar a los botes de los pescadores. Tras 3 años, fue traído a Green Island por el cazador de cocodrilos George Craig, quien fundó Maryland Melanicia en 1969. Cashews ya no creció mucho, pues medía 5 metros 30 al momento de que fue capturado. Por desgracia, este cocodrilo murió en el 2013 por una falla en el corazón, pero su legado e historia seguirán sonando. Henry, el cocodrilo del Nilo. Henry es un cocodrilo del Nilo al igual que Gustave, que vive actualmente en Croc World Conservation Center. Henry fue capturado en 1903 y llegó a Croc World en 1985 como todo un adulto, a la edad de 85 años. Tras eso, no ha hecho más que vivir una vida muy plena, ya que ha sido padre de 10.000 crías. Henry tiene una edad de nada más y nada menos que de 122 años. Así es, 122 años al día de este video, con una talla de 5 metros y un peso de 500 kilogramos, esto lo convierte en el cocodrilo más longevo en cautiverio viviente, y una muestra de cuá longevos pueden ser estos ejemplares. Como dato curioso, ese nombre fue dado por St. Henry, un cazador de elefantes que supuestamente se le atribuyen varias cacerías de cocodrilos. Mr. Frisci, el cocodrilo de agua dulce australiano. Mr. Frisci era un cocodrilo australiano de agua dulce, Crocodilus John Sonny, que vivió en el zoológico de Australia, el cual fue capturado por Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, así es, el mítico cazador de cocodrilos, y su padre Bob en 1970, que fue llevado al zoológico por atención médica, tras ser baleado en la cola dos veces y un tercer en el ojo por cazadores, dejándolo a su sueldo. Afortunadamente, sobrevivió, y vivió pacíficamente hasta el 2010, con una edad de nada más y nada menos que de 139 años. Así es, 139 años. Lo que le hace el cocodrilo más longevo que haya existido registrado en cautiverio. Mr. Frisci fue y será un claro ejemplo de cuánto pueden vivir estos increíbles reptiles. Y bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Por increíble que parezca, es muy posible que haya más crocodilianos con muchísima más edad, pero al no estar registrados o no poder determinar la edad a vista, es difícil saberlo. Si te ha gustado el video, por favor, deja tu like, comenta y comparte. Dinos cómo podemos mejorar. Nos veremos hasta la próxima. Como sabe, mi nombre es Zulahan. Hasta pronto. Adiós. Adiós.